qué amor más grande es el que tiene dios para con todos nosotros que él dijo de tal manera de tal manera es un amor inconcebible imposible entender que él dio a su hijo jesucristo dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna sabiendo lo lo increíble de dolor de sufrimiento que va a ser el infierno eternamente por eso estábamos viendo en la anterior cápsula estábamos viendo la justicia de la coraza la coraza de justicia que es precioso vamos a leerlo de nuevo la coraza de justicia de la armadura de dios que sabemos que es nuestro señor jesucristo cuando él viene a nosotros nos pone nos reviste de armadura de esa armadura para poder pelear hasta el fin y dice capítulo 6 de efesios versículo 14 dice está pues firmes o sea que con la coraza de justicia nosotros vamos a mantenernos firmes ante cualquiera sechanza del diablo dice ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia que es tremenda esa esa justicia que estábamos viendo no es cierto como él se echó encima la justicia de dios es es totalmente diferente a lo que nosotros entendemos como justicia humana aquí en la tierra él dice se echó encima todos nuestros pecados todas nuestras iniquidades todas nuestras faltas se las echó encima y cuando lo comenzaron a acusar de nuestras faltas de nuestro pecado él dice que se comportó como un cordero mudo y así fue al matadero así fue a la cruz del calvario sin defenderse sin decir yo no fui sino que él sabía voluntariamente se entregó para que nosotros pudiéramos recibir la justicia de dios el amor de dios la salvación poder recibir la vida eterna y poder estar enfrente del juicio eterno y llamarnos justos por la sangre del cordero que lindo que inconcebible es para la mente humana esa justicia no es cierto es increíble para la mente humana comprender lo que cristo hizo en la cruz del calvario por nosotros no no puede comprender así nomás ese sentir de cristo solamente lo podemos entender cuando recibimos a cristo por eso es urgente que todos nosotros a todo lo que está alrededor y si usted no ha recibido a cristo es tiempo de que usted reciba el espíritu de cristo en su corazón usted lo que clame y dígalo entra señor te necesito porque sin él nosotros entendemos que somos como como cualquiera como cualquier corazón aquí en la tierra comenzamos a derramar venganza comenzamos a derramar odio comenzamos a derramar resentimiento este comenzamos a desquitarnos que temiendo y y sale a flote nuestra justicia propia comenzamos a defendernos yo no fui aunque aunque lo hayamos hecho decimos yo no fui y aquellos que nos descubren desagarramos rabia y odio y no los perdonamos nosotros no somos capaces ah pero cuando cuando viene cristo y nos pone la la armadura nos pone esa coraza de justicia y nos revela la justicia divina esa justicia que viene del cielo de dios la justicia divina es cuando nosotros queremos comenzamos a ver el otro lado de la manera de la de la coraza de la justicia que es la justicia divina su espíritu primero nos convence de pecado nos damos cuenta de que nosotros somos somos terribles nuestra carne no no es capaz de perdonar no es capaz de de aceptar que somos pecadores pero nos comienza a mostrar el que que somos pecadores y nos comienza a transformar y comenzamos a ser honestos comenzamos a ser sinceros cuando cristo viene a nuestro corazón y con la coraza de justicia comienza a aparecer su justicia divina comenzamos a ser sinceros comenzamos a ser transparentes primeramente para con dios pero también con con todas las personas con nuestros prójimos con todos los que conviven con nosotros y nos y nos comenzamos ahora sabemos que las demás personas son débiles también igual que nosotros y tenemos ahora una gran bendición él dice allá en Isaías dice que nos ha hecho plantillos de Jehová esos plantillos son donde donde cultivan a los árboles y entonces lo hacen crecer para que lleguemos a ser dice él árboles de justicia árbol frutal árbol que va a dar un fruto el fruto va a ser la justicia divina la justicia de Cristo que lindo y como ya hemos recibido la compasión ya hemos recibido el perdón de Cristo ya hemos recibido esa justicia nosotros ahora comienza a brotar para los demás comienza a brotar para los demás y comenzamos nosotros a amar a las personas comenzamos a entenderlas comenzamos a darle la mano a aquellos que nos ofenden y comprendemos que ellos son como nosotros inútiles incapaces de defender de defendernos ante las acechanzas del diablo esos dardos de fuego esas tentaciones que vienen y no sin Cristo sin esa coraza no podemos y nosotros comenzamos a ver a los demás yo me acuerdo que cuando comencé a entender estas cosas el Señor me mostraba que yo era como una tortuga como una tortuga grande tortuga pero que y que a veces me decían la gente me decía tú tienes que ser como un águila que vuela y yo trataba de volar sin Cristo de acuerdo cuando estaba yo sin Cristo yo trataba de ser bueno pero una tortuga nunca va a poder volar como un águila como un cóndor es hasta que viene Cristo y nos transforma en águilas dice seremos como las águilas que volaremos dice y no nos fatigaremos y no nos cansaremos que lindo y entonces la justicia comienza a aparecer en nosotros para los demás que lindo llena de compasión el Señor nos llena de misericordia nos llena de perdón para todos aquellos que nos ofenden y nos hacen daño nos traicionan y entendemos entonces que la justicia divina es que el mayor le sirve al menor así dice la palabra en el antiguo testamento y en el nuevo testamento el mayor le sirve al menor el mayor da la vida se sacrifica por el menor y en este caso en el lado espiritual y en el lado natural diríamos en el lado de la vida de la vida verdadera la vida que estamos aquí en esta tierra las relaciones humanas nosotros comprendemos que nosotros vamos a sacrificarnos para que otros conozcan el amor de Dios y también puedan ser árboles de justicia más adelante apliquemos esto a la vida normal a la vida corriente de toda la vida apliquemos por ejemplo donde más ataca el maligno que son los matrimonios pero para comenzar no se quieren casar y los que se casan comienzan a tener infierno ¿por qué? por la justicia propia pero imagínense dos que se casan con la coraza de justicia ¡ah, ja, ja! que lindo que los dos amándose con el amor de Cristo los dos dándose esa justicia preciosa preciosa eso que 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 sin dardos como tienen la coraza los dardos no pueden penetrar no puede haber venganza sino que al contrario no puede haber resentimiento es al contrario no puede haber odio es al contrario sino que hay amor hay comprensión hay compasión hay clemencia se rinde la mano y cada falta que hace el otro en lugar de criticarlo en lugar de 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 enojarse en lugar de 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 golpearse en lugar de de ofenderse sino que es al contrario se da la mano y es una oportunidad cuando el otro se equivoca es una oportunidad para mostrar a Cristo para mostrar el amor de Cristo para mostrar esa compasión del Señor y el amor crece entre ellos dos porque como como dijo el Señor sin Cristo sin la coraza de justicia sin sin la justicia divina nosotros lo único que vemos es la paja ajena pero no vemos lo que nosotros tenemos en nuestro una viga dijo él wow que terrible pero no cuando imagínense dos que se amen así que nunca miran lo del otro solo para ayudarle y constantemente se están examinando para no poder para limpiarse para pedirle al Señor que nos quite todos esos defectos como ya hemos hablado porque el amor de Cristo no hace daño a nadie dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 el amor de Dios no hace daño a nadie la justicia divina no hace daño a nadie que lindo así también no solamente en el matrimonio en la familia no solamente en la familia con nuestros hijos nuestros padres no también con todas las demás personas en el bus en el lugar de trabajo con los vecinos con los compañeros con los amigos con nuestros familiares donde quiera que estemos vamos a ser árboles de la justicia divina que lindo vivir así amando porque que lindo dice el Señor es mejor dar que recibir wow que precioso que gozo se vive así que alegría que paz tener paz con Dios y tener paz con los hombres por la coraza de justicia por poder dar la justicia divina a todos los demás que lindo gracias a Dios por la coraza de justicia y por ser nosotros árboles de justicia divina amén